Soy Alegría, en vivo y directo desde la mente de Riley Y que vengan los aplausos Y tristeza en Riley ¡Ya verás! ¡Necesitamos el protector vulgar! ¡Demón! ¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro! ¡Desagrado! ¡Qué bueno que esté en el equipo! ¡De aquí todo! ¡No más, mi hijita! ¡Hola, qué tal! Soy ansiedad ¿Dónde pongo mis cosas? ¡Una nueva emoción! ¡Ay no! ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión ¡Queríamos que no! ¡Soy envidia! ¡Uy! ¡Qué hermososa de ello! ¡Ni de chiste, Pony! Ella es de Nui ¿El qué? Lucy, ya me harías la bonita ¡Prendote! ¿Cómo te llamas? ¡Él es vergüenza! ¡Bienvenido al cuartel general, vergüenza! ¿Sí? ¡Oh! ¡Mejor con el puño! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Si tenemos un trabajo, ¿qué hace? ¿Joker? ¡Futuro! ¿Te sientas con nosotras? ¡Estas niñas son tan múrra! Que no note que estamos emocionados Yo me encargo ¡Ah! Alegría Pensaba que tal vez... Eh... ¡Podría hay que... ¡Gracias! Ahora no ¡Claro que sí! ¡Eso no nos va a atormentar toda la vida! Cambió a Zazuc ¡Pero sin nuevos amigos estaremos solos en la secundaria! ¡Necesitamos algo nuevo! Riley necesita emociones más sofisticadas que ustedes No puedes encerrarnos y nada más ¡Somos emociones reprimidas! Es la operación nueva, Riley Todavía ¡Díganme! Riley nos necesita Alguna vez los bien más Muchas gracias ¿Eso qué es? ¡Es un sarcabismo! ¿Sarcabismo? ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí!